Sí, porque no consultaron expertos, no hubo foros abiertos como este, donde a tres días de iniciar las clases apenas están explicándole a los maestros los contenidos y cómo se van a usar los libros. ¿Qué les merece la opinión del maestro Gilberto Guevara Niebla, que es un experto en educación a nivel nacional y que dice que estos libros no sirven? ¿Por qué hacen todo mal y al revés? Están violando las normas que ustedes mismos establecieron. ¿Por qué estos libros, en lugar de educar, se convierten en una apología del gobierno actual? Dicen que... ¡Bravo! Dicen que alabar en boca propia es tituperio. Y estos libros están llenos de tituperios. Y finalmente, es el maestro, el padre de familia, creo que fue muy condescendiente. Hay toda una agresión a nuestros niños a través de la promoción de la promiscuidad y la ideología de género. ¡Bravo! Una de las referencias complementarias de estos libros es la cartilla de los derechos de los niños y adolescentes. Donde a los niños de 8 o 10 años se les dice, tienes que explorar a tu cuerpo, tienes que experimentar. Es decir, le estamos diciendo a nuestros niños de 8 o 10 años, juega sexualmente con tu cuerpo y con quien tú quieras. Con tu tío, con el vecino, con el maestro, con el cura, con quien tú quieras, porque tú eres dueño de tu cuerpo y puedes hacer con él lo que quieras. Y luego nos estamos espantando que tengamos niñas de 10 y 11 años embarazadas. Por eso rechazamos y por eso considero que estos libros de texto no deben ser adoptados.